Muy bien gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a ponernos las pilas con el Westland Survival. Vamos a iniciar como recomiendo yo farmear al principio las primeras veces que hagan la zona y después, más adelante, voy a destripar la zona. La voy a exprimir cada centavo de la zona para poder hacerles una guía exhaustiva. Pero la guía exhaustiva es como requiere más tiempo, este juego está mucho menos predeterminado que las de ahí. En la de ahí lo menos predeterminado que hay son los bots farmeando la zona, acá no farmean generalmente, acá solo hay que matarlos. Así que nada, denme un tiempito y les traigo una guía con todos los recursos y todos los enemigos y todo, bla 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 bla, en grados, más o menos voy a hacer. Así que bueno gente, vamos con el video. Muy bien, vamos a farmear bosque, el peinar, la zona verde del bosque, con una pistolita, una chita de cobre y cuatro vendas. Vamos a hacer de cuenta que soy nivel 5, más o menos, porque con el espíritu, les recomiendo subir el espíritu a nivel 5 al principio y con el espíritu al 5 van a tener el juego mucho más fácil. Mucho más fácil, ahora van a ver por qué. Muy bien, hay dos formas de farmear zonas. Número uno, farmear todo mientras van matando a los enemigos. Número dos, matar todos los enemigos y después farmear. Lo que vamos a hacer ahora es primero farmear buscando recursos. Vamos a buscar madrita para poder crearnos una lancita. Si no tienen hacha de cobre, que es muy probable, si están iniciando, les recomiendo traer solo un hacha, un pico o un hacha. Pero igual los pueden crear acá, así que no pasa nada. Es más que nada por las dudas. Es la única zona que realmente es mucho más accesible. Si tienen el espíritu en 5, que les recomiendo subir el espíritu en 5, van a poder tener un animalito. Y si tienen un animalito, el juego es mucho más fácil. Tienen un amigo leal. Ah, hay mini eventos en cada una. Fíjense que hay una dinamita ahí. Y ahí explotó. Y ahora nos mantenemos a distancia y vemos cuánta vía les quedó. 112. Y este tirador, 112. Tienen mucha vida estos. Hay que elegir bien las peleas en este juego. Si vale la pena pelear o no. Si no vale pelear, no lo hacen. Vamos a testear matar a uno solo. Vení. Es de una pala. Bueno, tranqui. Con el animal es mucho más fácil. Vamos. Si les matan el cerdo o el lobo, traen a otro y ya. Con 5 espíritu pueden traer de a uno. Vamos a matar a este con un golpe doble. Acá no hay golpe triple. Hay golpe doble. No, es cierto. Qué tirador. Mataron a mi cerdo. Mataron a mi cerdo. Ustedes cuando empiezan el juego tienen 100 de vida y van subiendo. 100, 110, 120, 130. Vamos a agarrar otro. Un jabalí. Y le damos. ¿Qué es esto? Y spawnean animales. Estos no los pueden tauntear. Solamente los salvajes. Otro tirador. Vení, tirador. Vení. Y ahí le agarró el agro al cerdo. Le pega de 10. Nice. Y con la lanza se puede. La lanza se puso para farmear zona verde, pero van a tener que crear un par de lanzas. Si yo tengo 100 de espíritu y tengo un animal, el próximo que vea me va a atacar. Y tengo que matarlo agachado, así. Y hago que se maten entre ellos después. ¡Ay, lo mató! ¡No, me mató mi cerdo! Los libros son los ciervos. Y hay muchísimos. Utilícenlos para conseguir cuero y carne y curarse con la carne que consiguen de esos ciervos. Vamos a tener que crear otra lanza. Qué raro que no hay nadie acá. Sospechoso. Cuando no hay nadie vigilando una zona así, un cofre que aparece en el minimapa. Porque es muy probable que paunen cuando ustedes vayan a abrir el cadáver. Pero todavía no. Vamos a crear una lancita más. Usaría el garrote que hace más daño, pero es más lento también. Y hacer más lento y tener menos durabilidad, como que no es tan útil. Vamos con la lancita. A ver, a ver, a ver. Si vienen enemigos o no. No vino nadie. ¿Y acá? A veces pasa, eh. Tengan cuidado que ustedes abren, se quedan viendo de acá y de repente les aparecieron enemigos. No vino nadie. Bien. ¿Ven? Estas cosas son importantes. Y salen en la zona de farmeo. No necesitan crearlas. Las piezas de cobre las van a encontrar en la zona de farmeo. ¿Este qué es? Corajido. Uh-oh. Uh, nos vino una zona complicada, eh. Vamos a matar a este. No, no. La lanza. Ahora sí. Vamos a ver. Están peleando piñas. No tiene arma. A ver, necesitamos un animal más. Un animal más. Para que todo sea más fácil. No, déjame en paz. Si me alejo, el tipo tiene un arco. Así que no pasa nada. Si me alejo, no me puedo disparar. No es que con solo apuntarte ya... ¿Cómo me persigue? Si quiere poner el diámetro justo. Necesito un cerdo. Un cerdo. Jamalí. Algo. Acá. Un jabullate. Vení. Vamos a darle. Así le toma el agro. Perfecto. Le tomó el agro. ¡50 le sacó! No way. Lo va a matar de una el golfo este. Lo pueden matar de lejos. Como camina tan lento, está ringeando. Es como un zombierrante. ¿Y esto qué es? Otro de dinamita. Vamos a tener que talar más árboles. Tráiganse a chitas. A chitas, a chitas. Ah, estos árboles que no tienen vegetación les dan un solo leño. Así que piénsenlo si quieren realmente farmearlo o no. Porque son dos golpes por un leño. Cuando estos son tres golpes por tres leños. Tengo 555. O sea, ya estaría medio muerto en una zona normal. Me curaría con las vendas. Tiene cero de vida este. ¿Y este? Este no. Este no tiene cero. Ah, tiene una pala. ¿Por qué me aparecen enemigos fuertes? No, y me spawneé un coyote. Ahora tienen que salir de la zona. No tengan miedo de salir de la zona y volver a entrar. Igual que en el Last Day. Es recomendable si te están llenando de enemigos. Yo tengo 700 de vida. Y tengo 468. O sea, yo ya estaría muerto. Pero tengo las vendas. Ya me hubiera curado. Así que no pasa nada. Usen las vendas. Usen la carne. Si quieren pueden llevarse carne también. O si dicen tengo miedo me llevo más vendas. No recomiendo mucho la ropa. Al menos que les sobre. Lo que sí pueden hacer es llevar este tipo de ropa. Los pantalones y la camisa. Que piden dos telas nomás. Las botas piden cuero. Y el gorro pide fibra. Y la fibra la van a utilizar para otras cosas. Vamos a empezar a agarrar los cadáveres. Ah, y vuelve a aparecer la dinamita. Así que les hace daño otra vez. ¿Se murió? ¿Porque le había explotado la dinamita una vez? Y este se bubeó. Está en amarillo. Se bubeó. Qué bizarro. Esto nunca lo había visto. Ahora este me estaría atacando. Si llegan al espíritu a 10. Pueden agarrar uno más. Y así. 10, 15, 20. Pueden juntar muchos animalitos. Recomiendo subir el espíritu y la velocidad de ataque. Eso es lo principal al principio. Vamos a ir dejando todo acá. Para poder farmear todo. Se pueden hacer una armada de animalitos. Y si tienen muchos animalitos. Es menos probable que mueran. Por lo tanto. Si suben el espíritu al principio. Van a tener más fácil farmear zonas verdes. El tema es que en las zonas amarillas. Ya se complica. Porque necesitan mucho espíritu. 40, 45. 35, 30. Yo subí mucho en velocidad de ataque. Y en defensa. Y como. Está complicado. ¿Visto qué es? O sea que les va a hacer daño otra vez. ¿Será que se mueren todos ahora? A ver. ¡Wow! ¡Se murió uno! Y el otro está casi muerto. A ver, a ver. 32 de vida. De hecho. Mira lo que vamos a hacer. Que lo maten los animalitos. Les está pegando en área los dos. Quedaron muy muertitos. Ahí está. Para eso están los animales. Para que peleen por mí. Y ahora va para volver a tomar su agro. Creo que cada tres golpes les toma su agro o algo así. Y. Adiós. Acá tenemos otro animalito. Venga para acá. Y acá tenemos otro. Y así podemos armar una armada de animalitos. Y pelear con todos los animalitos. Cuidado con esa corona. Esa corona se mata con la pistola. Esa corona se mata con la pistola. 600 de vida. Lobo, pardo, alfa. La pistola la trajimos para bots y para jefes. La corona es de jefe. Si tenemos animalitos podemos entretenerlo. ¡No! Cuidado. 17. Pensé que me pegaría más. ¡No! Y así podemos hacer. Si me alejo, si me alejo, los animalitos lo terminé de matar. Pero él va a acercarse siempre a mí. Hay que buscar que los animalitos le agarren el agro. Él lo terminó de matar. Y no es como en el ADNR. Que el perro lo mata no ganan experiencia. No, acá sí ganan experiencia. Si tienen un problema, ya saben. Salir y entrar en la zona. Siempre. Otro más. Suele haber varios. En la zona amarilla vi como 6. Tengan mucho cuidado. También podemos darle con la lanza si está así. Peleando con todos a la vez. Pero fíjense que me pega de 20. 17. ¡No! ¡Belancita! ¿Y qué me quedó? Me quedaron 2. Vamos a matar a este. Buenísimo. Facilita mucho. Facilita mucho. Ahora lo que... Como ya limpié toda la zona. Vamos... Ah, me falta este. A ver. Más coyotes. Voy a quedar con 2. Perdimos la mitad de la vida. O sea, 370 de vida. Más o menos perdí. Las 4 vendas son 60, 120, 240. Hubiera alcanzado. Hubiera sobrevivido. Más las vallas que hay acá. Ustedes pueden ir agarrando las vallas. Y se curan con las vallas. Curan de a 5 cada valla. O sea, 15 de vida. Muy rentable. Muy rentable. Y ahora vamos a caer en automático. No quiten el ojo del juego. No quiten el ojo del juego. No es las de ahí. En una zona verde pueden salir... Pueden aparecer lobos. Puede aparecer un lobo de 300 de vida en una zona verde. Puede aparecer un bot con pistola y dispararlos y cagarlos a palos. Supónganse que no tenga esta pistola puesta. Tienen que mirar. Y si lo tienen amarilla... No pestañeen. Les aparece un enemigo fuerte. O varios. A veces me han spawneado varios enemigos. No pueden dejar el personaje en automático sin prestar atención. ¿Entendido? Arre. Así que bueno. Vamos a esperar. Y después... Les voy a explicar un par de cositas. Ven, ven, ven. Un coyote. El coyote lo voy a matar a piñas nomás. Para no gastar la pistola. Muy bien. Termina de farmear. Y les explico algunas cositas más. Muy bien. Acá terminé de farmear. Tienes que crear una herramienta. Vamos a crear un pico y vamos a farmear lo demás. Me comí 5 vallas porque me estaba por morir de hambre y de sed. Que ahora quería comérmelas ahora mismo. Pero antes... Vamos a ver algo que pasó. Estaba por acá farmeando y vino un lobito. Y este señor... Que vino... Se quedó acá mirando y retrocedió. Y me di cuenta que era un bot. Le metí dos disparos y se murió. Me dio agua. Nice. Nice. Comemos las vallas. Que me dan 2 de hambre. Más el agua que da 50. Y estamos como nuevos. Vamos a comer las vallas. Vamos a ver hasta donde quedamos en vida. Curan un montón. Miren como cura. Es como en el sector 7. Cura un montón. Y ahora podemos ponernos su ropita. Vamos a ponernos su ropita. Por eso vamos de nudos acá. Vamos de nudos para conseguir la ropa de los bots. Espectacular. Vamos a crear un pico. Espera. ¿No me dio pico este? No. A veces les da pico. Y vamos a farmear la piedrita. Y seguimos. Muy bien. No hay recursos que obtener. Vamos a agarrarlo de todos los cadáveres. Y de los cofres. Lo voy a poner todo en un solo lugar. Para determinar que me llevo y que no me llevo. Que es lo principal cuando termina en una zona. Es la tarea más difícil cuando uno está iniciando. Si no fuera por la mochila. Si no fuera por la mochila esta que tengo. Esto tomaría varios viajes. Porque tengo que dejar las cosas. Volverlas a poner en otro lado. Y así una y otra vez. Pero bueno. Vamos a juntar todo. Y lo ponemos en otro lado. Pero antes quiero ver que hay en este cofre. Que no lo vi. A ver. A ver. Los demás cofres los revisamos. ¿No? Si no. Lo vamos a ir por partes. Un plano. Un plano. Nice. Mochila militar mejorada. Sería la bolsa mejorada. Meh. Podría haber sido mejor. El alcohol no sirve mucho. No tan al principio. Así que se lo pueden tomar. Le saca la sed. Vamos con el alcohol. Ya me gasté el pico. Así que no me lo voy a llevar. Esto sirve para tomar agua. Es como una botella de agua. Peor porque cura poco. Vamos a agarrar todos los cadáveres. Y seguimos. ¡Ah! Me faltó este. Me faltó este. A ver. A ver. A ver. Hay muchos cuerpos. Alcohol. Esto es importante. Pero si es muy poquito. Es como no sabes si vale la pena o no. Acá. Tampoco revisé. ¡Aper! ¡Aper! Tiene muchos cofres. Mmm. Cobres. Pantalones. Nice. Tablones. Interesante. Bueno. Vamos a juntar todo en un solo lugar. Muy bien. Ya tengo la mayoría de los objetos en este lugar. Más los que están en el inventario. Pero antes de eso quiero mostrarles la maravilla del bot. Me dio sulfuro que es valioso al principio. O sea. No al principio, al principio. Sino en el siguiente nivel. Cuando ya están creando armas de fuego. El cuero también es re valioso. El agua sirve. El maíz sirve porque se acumula con más maíz. Esto también sirve para crear vendas. Más piedra. Más leños. Más fibra. Todo. Todo. Todo sirve. Todo sirve, gente. Voy a tomar el agua para juntarla con el otro. Los ladrillos. Este es uno sobra. Así que me lo voy a comer nomás. La mochila se la pueden llevar. Para ponerlas para hacer el establo. Si quieren. Tienen que ir pensando. La antorcha no sirve. Sirve para otras cosas. Pero ahora mismo no tiene utilidad. Muy bien. A ver. ¿Quién es el atento que dice? No, Barker. Te olvidaste de algo. Sí. Me olvidé de algo. Pero fue a propósito. Hay que matar a las liebres. Yo lo digo siempre para el final. ¿Cómo mato a las liebres? A las piñas. ¿Por qué gastaría plata, armas en matar liebres? No. Al principio les daba con un garrote. Porque las mata de una. Pero no. Ya no lo hago eso. Ya no lo hago. Las mato a piñas. Y si no las mato a piñas. Las mato con los arcos estos. Los arcos son útiles para matar a las liebres. Porque las mata de una. Y como es un arco tan choto. Solo sirve para pocas cosas el arco. El arco sirve para matar mini jefes. Que son bandidos de mil de vida. Que caminan lento. Ustedes le disparan. Corren. Disparan. Corren. Es como un frenético. Tienen que hacer eso. Con unos bandidos que son mini jefes. Así como el lobo alfa. Podía aparecer uno de esos. Así que. El arco sirve para eso. Pueden traerse un arco. A la zona de farmeo. Si quieren matar enemigos con arco. No es tan útil. Porque no pueden dar golpe triple. Es como en el sector 7. Así que. Tengan en cuenta eso. Yo lo uso para cazar liebres. Lo hubiera usado para matar a ese jefe. Pero no tocó. Y como son arcos casi rotos. Es como que me da pena usarlos para otra cosa. ¿Saben por qué no los recomiendo mucho? Porque. Generalmente los enemigos corren rápido. Y cuando está cargando para disparar. Es como vos estás así. Y el tipo ya te está cuchillando. Te está dando con el cuchillo. Con una pala. Y es como no vale la pena. Y cuando se me quedo sin arco. Voy a ir con. A los puños nomás. Vamos. Llebre. Agachadito. Agachadito. Me pongo bien a melee. Y le doy 1. 2. Ya está. Y damos a los liebres. Les va a dar paja. Formar las liebres. Porque son muchas. Son chiquitas. Y tienen que andar persiguiéndolas. Por todos lados. Pero es muy importante. Es muy importante. Porque el cuero. Es muy importante. Así que. Mátenlas. Aunque les dé paja. Mátenlas. Si quieren. Búsquense un arco. De haber unas 15. De 20 liebres cada nivel. Así que. Un arco alcanza. El tema es que el arco. Pide cuero también. Así que estarían gastando cuero. Para conseguir cuero. Que decisión de cada uno. Yo soy ahorrativo. Ya saben como soy. Yo hago guías. Para ahorrar. Y todo eso. Muy bien. Ahora. La última parte. Evaluar. Que me llevo. Y que no me llevo. Hagamos de cuenta. Que solo tengo. 15 espacios. 3 líneas. Yo estoy acá. Y digo. Madera. Yo vine por madera acá. Así que vamos a agarrar la madera. Estos son 2 carnes nomás. No lo quiero. Estas son 15 cosas que me curan. Me sirve. 20 semillas de maíz. Buena. 16 rocas. No estoy seguro. El cuero me sirve. Las vallas no. Porque son poquitas. La pólvora es muy importante. La pólvora es muy importante. La van a tener que necesitar. Se van a quedar sin pólvora con el tiempo. Así que. Porque la pólvora sirve para crear. Armas de fuego. La pólvora se crea con el sulfuro. Y la utilizan para crear. Las piezas de bronce. Más que nada. Y después. Para las piezas de hierro. 7 pólvora para piezas de hierro. Que es caro de crear. Es la cosa más cara. Y las armas de fuego. Piden eso. Fíjense. La mejor arma de fuego. De tierro de bronce. 8 piezas de bronce. 8 piezas de bronce. Es el equivalente a. 4 por 8. 32. De pólvora. Es mucho. Así que. Si pueden. Llévense la pólvora y el sulfuro. Los colmillos sirven. Pero yo me los llevo más que nada. Cuando tengo mucho. La piel esta. Les va a servir más adelante. La lutita es muy poca. Es como la piedra normal. De esta. Pero de tier 2. Que aparece en la zona amarilla. El alcohol. Equivale como a 3 de maíz cada uno. O sea que esto serían 9 de maíz. Más 3 cositos de agua. O sea. Es así. 9. Más 3. Ocupa exactamente esto. Así que. Evalúenlo bien. 15 de carne es bastante. Les puede servir cuando están empezando. Las 15 de carne. Semilla de yute. Les recomiendo muchísimo. Para poder hacerse la mochila. La mochila que pide yute. Esta mochila pide rollo de tela de yute. Y el rollo de tela de yute. Se hace con. Tela de yute. Y la tela de yute. Se hace con yute. Y el yute. ¿Dónde se consigue? Con la semilla de yute. Y el yute. Vale la redundancia. Tenemos mucho maíz. Vamos a llevar más maíz. Mucho maíz. Para hacer mucho alcohol. Cuando ustedes lleguen al tier del alcohol. La fibra también la van a necesitar. Y ahí es cuando decís. Mmm. ¿Qué hago? Tengo 10 de cobre. El cobre es importante al principio. Podrían decir. Bueno. 10 de cobre. Me puede servir. Podría ser así. Irme así. También pueden hacer lo siguiente. Como tienen 15 de estos. Y 8 de estos. Pueden crear 8 vendas. Es recomendable. Y yo me gastaba para hacer 8 vendas. Y el resto me los comía. Para curarme lo que me quedaba. Es buena idea. Y de hecho. Tal vez lo haga ahora mismo. Tal vez lo haga. 1 de chatarra. Es como. Chatarra. Es trozo de metal. Pero chatarra esto. Yo lo dejo. Es 1. Me da igual. Y 3 lámparas. Para el comerciante. También es como. Es muy poco. 1 leño. Es como. No gracias. 7 cuerdas. Esto siempre llévenselo. Sería más que el cobre. Llévense las piezas de cobre. Así que el espacio iría a algo así. O pueden dejar esto. Y llevarse la fibra. Y así irían con estos 15 espacios. Más la pistola. Más las vendas. Más las otras vendas. Que se crearían con estas 8. Más la ropa del bot. Y con esto. Estarían. Perfecto. Yo me voy a llevar. En mi caso. Me voy a llevar. El cobre. Que me quedé sin cofre. El sulfuro. El maíz. El agua. El cuero. Que lo necesito. La carne. Es muy poca. Así que me lo voy a comer. La tela me puede servir. Aunque tal vez haga las vendas. Lo demás no es como muy poco. 16 piedras puede ser. Un consejo para ustedes. Dicen. Bueno. Estos son 6 tablones. Y estos son 20 de pino. Todos son estos. Son todos stacks de 20. Aunque no se ve. Me acabo de dar cuenta. Les voy a mover la cámara para que vean mejor. Semilla de yute. 8 y 8. Uno de estos. 15 de carne. Después tenemos el cuero. Bueno. ¿Cómo saber si se llevan tablones o se llevan leños? Hagan la equivalencia. 6 por 3. Hagan las cuentas. Arre. Y ahora dicen. 18. Muy bien. 20. ¿Es más 18? Sí. Por lo tanto. Es mejor llevarse 20 troncos. Que 6 tablones. No cuesta nada refinarlos. Si fueran 7. 7. Ahí sí. Supera. Es 21. Si fueran 8. Más todavía. Y así es como pueden decidir si se llevan o no las cosas. Es un buen método para poder decidir. Si se llevan los tablones o los leños. Así que fíjense en eso. Muy bien gente. Zona verde de bosque. Muy buena. Gracias al bot. Conseguí sulfuro y carbón. Que me sirve un montón. La fibra también me sirve. Muchas semillas. Muchas semillas de maíz. Para hacer mucho trigo. En maíz. En lo mismo. Para hacer más alcohol. Para hacer más curación. Esta tela me sirve para hacer más ropa. Esto lo puedo reparar si quiero. Con tela. No pide nada. Así que. Esta fue la zona verde de bosque. El pinar. Del Westland Survival. Muy bien gente. Espero que les haya gustado el video. Mi primer video explicativo. Posta del Westland Survival. Voy a seguir subiendo videos de last day. Pero danme un descansito. Que estoy viciado con esto. Así que bueno gente. Si les gustó el video. Les invito a darle like. A darle campanita. Y probar el juego. Bueno el juego que está muy bueno. Así que gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.